Los directos los hago en mi canal de Twitch. Enlaces en la descripción. Muchos cocineros hacen salada la sopa. A falta de tres semanas para la inauguración han contratado a una chef exigente con la procedencia de los alimentos. ¿Cocinará platos de origen local y ecológico o no cocinará nada? Es un poquito nazi la cocinera. La carne de falda no es la mejor carne que hay. La carne ecológica es por lo menos tres veces más cara que la normal. El precio de la comida es más caro y prepararla cuesta cinco veces más porque es más trabajoso. Está acojonando a los tíos, ¿eh? Déjame que te interrumpa, porque lo que pasa es que no estoy interesada, por ética profesional, en trabajar en un sitio con personas que no comparten mi misma filosofía. ¡Madre mía! Tengo que solucionar esto. Necesitan ponerse todos de acuerdo o perderán al chef. Yo de momento lo que haría es ir buscando otro por si acaso. Vamos a visitar una granja porque está claro que los chicos no saben nada sobre este tipo de comida. ¡Buenos días! Hola. Sabía que te encontraría aquí. Dave va a venir con nosotros. Tengo muchas ganas de enterarme de todo esto. Tú también te vas a enterar y luego se lo podrás contar a tus compañeros. Exacto. Vámonos. Nos vemos en la puerta. ¿Qué coño me estás contando, tío? Yo quería abrir la apertura del restaurante. Esto no lo vamos a botar, ¿eh? Elipsis. Bien. Así es como yo veo el negocio de los restaurantes. Solo hay tres razones por las que vamos a ellos. Vale. Me gusta. Me interesa. ¿Porque tenemos hambre? Vale. ¿Porque queremos beber algo? Sí. ¿Y cuál creéis que es la otra razón? ¿El sexo? ¿Pero esa tía? Yo le diría, jejeje, vete de aquí. ¿Para pasarlo bien, ya sea con o sin ropa? ¿En cuál de estas tenéis más experiencia? Para pasarlo bien. Vale, vale. En la bebida. La bebida. Es algo social. Conoces gente joven, atractiva, moderna. El peligro es este. ¿Por qué es un peligro la comida? Todos os jugáis algo. Tu casa, que tus padres no te hablen, tu otro negocio. La confianza. Sí. ¿Y el dinero? ¿Qué tiene que perder la persona que contratéis? Nada. Cero. Nada que perder. ¿Cómo podéis retener a una superestrella? ¿Cómo lo hacen en los deportes? Con un contrato. ¿Cómo es ese contrato? A largo plazo. Se llama esposas de oro. ¿Tenéis que solucionar este peligro? Tenemos que retenerla, porque si no, podría irse en cualquier momento. O sea, ayer les pone toda la mierda en la cabeza de esto va a salir por un pico. Y ahora le está diciendo que le renueven el contrato y le suben el salario para que no se vaya, ¿no? O sea, ¿cuál es el puto plan del chef Hailey? O sea, arruinarlos. Que le pongan unas esposas de oro para asegurarse de que no se vaya. Elipsis. A falta de dos días para la apertura a sus amigos y familiares, lo que yo llamo la preinauguración. Cuando me fui hace unos días dejé dicho a los timoneles que lo más importante por hacer era definir los términos del contrato de Toby. A ver, a ver cómo ha quedado. Hola, chef. Hola. Huele casi mejor que la última vez. Qué bien, he tenido buena suerte. Mientras estuve fuera, Toby me mandó por e-mail toda la carta y sus precios. Ha contratado a un equipo muy bueno y están preparándolo todos. No sé si era yo quien defienda eso del gorro y toda la polla, pero es curioso que ni uno lleve ni una mísera gorrita para atrás para disimular, como hago yo. ¿Están los jefes por aquí? Sí, están ahí fuera. Vaya, por el contrario, parece que los timoneles han estado utilizando el local como dormitorio universitario. Ponedme al día. ¿Quién tenía que contratar al personal? ¿Cómo va la búsqueda? Ya hemos contratado al personal. Hoy hemos estado enseñándoles. Eso es bueno, pero... Pero está todo a medias, ¿no? Todavía, joder. ¿Van a abrir ya? Me preocupa que Cam no esté listo. Aún quedan muchas cosas por hacer. Bastantes, ¿no? Han terminado la obra, ni de pintar las paredes. Parece que hay electricistas empalmando cables. ¿Os queda algo de dinero, señor de la pasta? A ver, a ver. Estoy usando mi última visa. Dejémoslo ahí. No podría ni contar la cantidad de restaurantes que ha abierto gracias a las tarjetas de crédito. A estas alturas tienes que hacer lo que puedas. Aunque te pidan un 25% de intereses, tenéis que abrir las puertas. Tío, es un puto kamikaze, ¿eh? Se la suda todo. Se la suda todo. No es como el chicote que siempre está ahí como... No, porque tienes que mirar. Y tienes que mirar por tu familia. Y este es como que te la suda, tío, a tope. Y puedes engañar a tu tío, pues pídele dinero. He visto que has subido la página web. Espero que mañana se llene. En la cocina olía fenomenal. ¿Habéis decidido cómo vais a retener a vuestro chef? Estamos pensándolo. ¿Lo tenéis ya decidido o...? Estamos en ello. Vale. Es peligroso que aún no lo hayáis decidido. No me preocupa. Creo que a tú, Bill, le encantamos. No tienen ni idea. Vamos a volver a mi hotel, que está muy cerca, y voy a daros una clase sobre economía. Bueno, bueno. Vamos al hotel del chef Hailey a que nos dé una clasecita. A ver qué tal. Vosotros, que sois los dueños, tenéis que saber qué precio ponerle a los platos y, más importante, cuántos clientes tenéis que tener al día si queréis ganar dinero. De acuerdo. Estos chicos ni siquiera han contratado a su chef. No creo que sean conscientes de lo difícil que es ganar dinero en este negocio. No lo son, no lo son, Hailey. Pero tus consejos tampoco sé si son los mejores, cabrón. Voy a enseñárselo de una manera muy sencilla. ¿Con cuántos platos estoy lleno? ¿Cuánto tengo que comer? Dos o tres platos. Bien, dos o tres para las chicas y tres o cuatro para los chicos. A ver, sí, estamos ciñándonos a la oferta que ellos dan, ¿no? Que serán platillos pequeños, platillos para compartir, ¿no? Cuando le hagáis esa pregunta a vuestro personal, al que le estáis pagando, tienen que contestar inmediatamente. Si no lo hacen, despedidlos. ¿Cuánto dinero queréis ganar? Dímelo tú. 150.000. ¿Todos queréis ganar 150.000 al año? ¿Sí? ¿Todos? ¿Sí? Quiero ganar mucho dinero. Creo que Khan está pensando en un coche deportivo rojo. ¿Sabéis qué? Creo que es posible. ¿De verdad? Sí, por eso estoy aquí. Estos chicos tienen grandes sueños. No quiero decepcionarlos, pero tenemos que hacer cálculos. Tres platos por persona significan una cuenta de unos 54 dólares. Siete noches a la semana. Pongamos un promedio de 100 cubiertos por noche. El margen de beneficios de un restaurante suele ser del 10%. Cada uno de vosotros ganaría unos 50.000. No tiene mucho mérito. No es gran cosa. Para ganar mucho dinero, tendrían que llenar el restaurante dos veces por noche, todas las noches del año. Ánimo. Ángela, eso te convierte en responsable, porque tú te encargas del marketing. Asegúrate de llenar el restaurante. Ale, Ángela, mucha suerte. Esa es tu tarea. Vale, entendido. Lo más duro para mí en las próximas 48 horas es la promoción. ¿Qué vamos a decir? ¿A quién es? ¿Está todo claro? ¿Y hará eso que vengan? ¿Quién vendrá? Vuelvo a pedirlo, solo les pido información del envío. Quiero que hagas lo posible, porque lleguen ya. Con las manos en los bolsillos, ¿eh? Esta imagen es de persona poco trabajadora. Llámame a mí y se basan los prejuicios. ¿Qué tal? Hola, bien, ¿qué tal tú? ¿Cómo son esos cojines? Yo no los he encargado. ¿Qué demonios pasa ahí? Es un poco caótico, me preocupa. ¿Pero eres tú el que los pidió? ¿Pretendes que pida algo a la faz? Mi mayor preocupación es que aún no han encargado la máquina de café. Y lo mismo sucede con la máquina italiana para hacer helados. Vale, entiendo que eso es prioritario para ti. Pregunta cómo va el tema de la máquina de café y de helados ya. Voy a tener el comedor listo para última hora del día. El café entiendo que es importante para el restaurante, pero tampoco te concierne a ti como chef. Si tienen café, esa paña el camarero le diga... No tenemos café, lo siento. Tú ahí poco tienes que ver. Suena bien. Gracias, chef. ¿Por qué me echas la culpa? No te estoy echando la culpa, te estoy pidiendo que hagas algo. No, lo haré yo. Solo digo que no es que esté parada sin hacer nada, sino que... Lo haré yo, lo haré yo. Ya basta. Todo lo que estoy haciendo es necesario, incluso estoy haciendo tu pedido de bebidas. ¿Qué es todo esto? Parece que ninguno estáis haciendo nada. Pues sí, tienen toda la pinta, ¿eh? De que están todos arrancándose los huevos, todo lleno de cajas por en medio. ¡Mover el bullate, amigos! He abierto muchos restaurantes. Vais muy atrasados. No estáis listos para mañana. No estáis preparados físicamente y eso hace que tampoco lo estéis mentalmente. Sin embargo, en la cocina todo el mundo está trabajando en silencio. Me preocupa el comedor. Hay mierda por todos lados. ¿Qué es lo que necesitáis ya? Sillas, sillones, un lavabo, bebidas... ¿Quién se está encargando de eso? Era tu trabajo. Cancelaste mi pedido. ¿Cómo que cancelé tu pedido? Me dijisteis que me ocupara del dinero y eso es lo que hago. Estáis complicando las cosas. Arreglemos esto ahora mismo. Están en la mierda, ¿eh? Pobrecillos. ¿Estar aquí mañana a los sillones? No, quizá no. Sí, lo conseguiremos. Si quieres conseguir los sillones, ocúpate tú, será tu trabajo. Ocúpate de eso mientras nosotros nos ocupamos de otra cosa. Estamos muy cansados y hartos de todo. Esto apesta. ¿Aplazar la inauguración? ¿Lo habéis anunciado ya a bombo y platillo? Cuando vine por primera vez, les pregunté a los timoneles cuáles eran sus debilidades. Me encanta que les llame timoneles. Ni que no podían llevarse bien con los demás, ni que discutían mucho. Y eso es lo que está pasando. Voy a tomar el mando y actuar de jefe. Bueno, bueno, bueno. Se nos pone, ¿eh? Se nos pone de capitán. Mesas de ping-pong, nada de eso. Sacad esas mesas de aquí. El almacén parece un zulo. Arregladlo. Id poniendo cada cosa en su sitio. Esto es un zulo. Arreglar esto. La mesa de ping-pong fuera. Bueno, me voy. Hay que limpiarlo todo hoy porque mañana entrarán... Estas cajas están vacías, ¿eh? Bien, va a venir todo el personal, ¿verdad? Y queréis demostrarles que el restaurante está listo para que ellos puedan trabajar. No les obliguéis a limpiar vuestra porquería. Venga. Me parece justo. Límpialo bien. Vaciad los cubos de... Se tiene una frega en su puta vida, ¿eh? Basura, los vasos a la barra. Quiero que coloquéis todos los vasos en su sitio, ¿vale? Me siento con... Si le pidiera a mis hijos que limpien su habitación. Ahora lo de la máquina de café. ¿Cuánto cuesta una máquina de café? Más o menos ocho de los grandes. ¿Ocho mil pavos? Hostia. Vais a tener que... Vais a tener que pasar. Las tarjetas de crédito se han agotado. Hemos llegado al límite. Estáis, mira, parecís vagabundos. Es que creo que de verdad la necesitáis. Voy a intentarlo. Dios mío. Quiere esa máquina de café con todas sus fuerzas. ¿Pero qué es? La puta chef que está dando por culo con la máquina de café. Pero es que sois imbéciles. ¿Te gustaría tener bandejas de oro en las que servir la comida? Sí, claro. Pero no las vamos a tener. ¿Te gustaría tener una máquina de café de ocho mil dólares? Sí, claro. Pero es imposible. En ningún libro pone que necesites una máquina de café para abrir un restaurante. Yo ni lo había pensado. Toma una decisión, dísela a tu chef y poneos a trabajar. El metemierda. Coño, pues en esa reunión que venga la chef y hablas con la chef delante. Todos están paralizados por el miedo y el pánico. Se pelean entre ellos. Están en su mundo preocupados por solucionar sus propios problemas. Y no tengo ni idea de cómo vamos a hacerlo. Elipsis. Hoy es la preinauguración en The Helm. Van a tener que madurar. Aún no los he visto relacionarse con el personal. El personal tiene que ver un restaurante limpio, con los vasos y cubiertos en las mesas. Sí, sí, es que eso parece, tío. Parece el primar. Y todo preparado para que hagan con ellos la degustación. Para que conozcan al chef y al personal de cocina. Se pregunten los nombres y todo eso. Hay mierda por todas partes. No queda más remedio. El personal tendrá que limpiar este desastre. ¡Guau, qué drama! Arreglad esta parte o aquella. Acabamos de arreglar aquella parte. Bien, pues trabajad en pequeños grupos y... Empezaremos por aquí, luego iremos allí y después el resto. No, pero esto es lo primero, David. Entonces ya lo hago yo por ti. Hoy las discusiones son más fuertes. Se ponen de acuerdo, ¿eh? Estamos muy cansados. Faltan cinco horas y media para que lleguen los primeros invitados y no puedo ni mirar el comedor. Mi cabeza está a punto de explotar. ¿Tengo un tic? No estoy segura. Creo que sí. Están cometiendo el clásico error. Hay una división entre el comedor y la cocina. Nadie de los que están en el comedor se ha preocupado por la cocina. La cocina es una parte fundamental de este restaurante y el personal necesita sentir eso. Ya, a ver, es una putada, ¿eh? ¿Por qué me he visto en esa posición? Pero entiendo que si ver a una persona que más o menos pilota su área, pues se centran en las áreas que no tienen ni puta idea, ¿sabes? Si tienen una persona responsable ahí, pues más o menos como que se olvidan. Pero bueno, está feo. Así que les he pedido a los dueños que por favor intenten venir a la cocina a decir hola o a decir gracias. Espero que lo hagan. Bueno, bueno, a ver, a ver la presentación de los platos. Eso lo quería ver. Toby está a punto de comenzar con la degustación para los camareros, pero ninguno de los dueños está aquí. Lo que estáis probando es ensalada de remolacha. Lleva queso de vaca, queso feta... Ningún queso feta del mundo sabe como este. Es algo muy especial. Solo se consigue durante el invierno y en Moonstruck, en Salt Spring. Esto es una trucha arcoiris. Viene de una granja llamada La Goloitz, al norte del condado. Es muy difícil preparar una degustación. He hecho muchas y sé lo difícil que es. Un trabajo muy duro. Lo ha hecho muy bien. Los cuatro dueños están ocupados en otros asuntos. Lo más importante de este negocio es la comida. No estaba mal, ¿eh? No me disgusta la propuesta. Al estilo gastrobar, ¿sabes? Así, un poco... Las frambuesas de Logan también son de aquí. Están deliciosas. Son un producto de la zona. ¿Has probado la comida? No. ¿Has probado algún plato? No. Se la suda, se la suda. Los timoneles apenas han mirado la carta y no han probado la comida. Este es su restaurante. Lo han puesto todo de su parte para que funcione. Espero que les guste. Pero... Alguien tiene algo que decir. Es un honor para mí servir estos platos. Qué bonito que te digas un camarero. Muchas gracias. ¿Sabéis lo duro que es preparar 20 platos? Esta noche no he dormido. Estuve trabajando, ocupándome de algunos imprevistos. Vamos muy atrasados. No estamos preparados. No estamos preparados. Aquí ya empiezan a quitarse las caretas, como esto se nos queda grande. Con puntualidad, los amigos y familiares empiezan a llegar. Está precioso. Habéis hecho un gran trabajo. Enhorabuena. Ensalada de remolacha, atún blanco, hígado de pato... Íbamos a colgar un cuadro enorme, pero no nos ha dado tiempo. Pero no lo digas, coño. Mira qué cara pone Hailey, como... ¡Dios no, gilipollas! Mi estrategia en la preinauguración es quedarme en un segundo plano y observar. Quiero ver cuáles son sus fallos. Tienen la oportunidad de cometer errores. Y solucionarlos antes de que vengan clientes de verdad a la gran inauguración. Ah, esto es una preinauguración. Ah, sí, lo habían dicho, de hecho. No lo había entendido. Ensalada de remolacha, queso y pan para la mesa 23. Mierda de presentación, Gentobi. Con el trozaco este de queso aquí en medio, macho. No sé, en Canadá igual se lleva, ¿eh? A mí me parece súper burda y súper vasto. Dave, sabemos que este es un día muy importante en tu vida. Lo sabemos y queremos estar aquí contigo. Queremos apoyarte. Te queremos. Los yayos de Carlini. Qué buena gente. Siempre es bonito ver esos momentos, pero también he visto algunos fallos de novato. Los cuatro dueños están en el comedor, pero uno de ellos debería estar dirigiendo a los camareros. Ella. Su experiencia en restaurantes le ha servido de mucho. Ha contratado a un personal excelente. Muy cremoso, muy bueno. Les va a encantar. Es que todos los tontos tienen suerte. Sí que tendrán suerte y tendrán gente de puta madre que les llevará el negocio adelante. Es que me cago en la puta que usted te has tenido que juntar a toda esta peña aquí. Que encima se lleva bien entre ellos, que van todos a una. Es por suerte, porque además sois todos unos inútiles como jefes. Me alegro también. Si se junta cuando hay muy buen rollo en un restaurante, entre compañeros y tal, es la hostia. La verdad es que es impagable. Pero se dedica a hablar con la gente en lugar de dirigir al personal. Fijaos, apenas hay nadie allí. Está un poco vacío. Espero que se anime un poco. De verdad. Bueno, habéis invitado amigos y eso, la preinauguración. Si quieren ganar 150.000 dólares al año, van a tener que arreglar eso de cara a la gran inauguración y al resto de días del año. Sí, bueno, si quieren ganar 150.000 euros al año, ya, ya. Primero que cubran todos los gastos y que paguen la deuda de 400.000 dólares. Y luego ya que empiecen en ganar dinero. El restaurante no está lleno y tiene que estarlo. Debería haber más de 100 mensales por noche. Sí que sí, pero acaban de abrir, darles un poquito de respiro a Chef Hailey. Ya lo llenarán también, darles la oportunidad de hacerlo bien y de empezar poco a poco. Porque como les lleguen 100 personas a un equipo que es nuevo, a un restaurante que es nuevo y unos propietarios que no tienen ni puta idea, van a pillar y van encima a quedar mal con esos clientes que no van a volver, que es tu oportunidad. Y tienes sí o sí que quedar muy bien con todos los primeros clientes. Chef Hailey, que hostia, pareces nuevo. El cordero estaba muy bueno. Podría haberme comido un plato hasta arriba. Chef. Sí. No paran de alabar tu comida. Gracias. Bueno, bueno, todo va bien, joder, todo va bien. No hemos llenado en la preinauguración. Oh, un poquito de alegría y ánimos, hostia. ¿Se ha pasado por aquí algún propietario? Pues no han venido desde que empezó el servicio. No los he visto. Apenas los he visto desde que abrimos, no. Toby y su equipo lo han bordado con la comida. Han estado preparándola durante tres días para asegurarse de que habría suficiente. Y los dueños ni se han molestado en darle las gracias. Esa tarta de kilómetro cero del congelador al plato, ¿no? Y los dueños ni se han molestado en darle las gracias. Es que me he confundido con la otra que estaba sacando como barras de pan de una bolsa. Y pensaba que estaba sacando la tarta de la bolsa esta. He estado trabajando 12 horas al día durante tres días y creo que los dueños no saben ni quién soy. Está todo olida, ¿eh? Lorna Filimor. Te mandamos un abrazo desde aquí, desde el canal de Rimemba. No estás sola. Un abrazo guapa. No han venido todavía a conocernos personalmente. Mesa 3, pulpo. Gracias. Pero mira a Carlini, ya está pegándose el moco con sus abuelos. ¿Y dónde están los dueños? Aún están socializando y celebrándolo porque creen que han tenido éxito. Ahora mismo tengo mucha confianza. Esta es la primera vez que veo este sitio como un restaurante de éxito. La lección que saco de la preinauguración es que se la suda a su equipo. Tengo que conseguir que los timoneles se den cuenta de la relación entre todo lo que se están jugando y lo lejos que están de tener éxito. Tengo que hacerles entrar en razón. Creo que hemos hecho un gran trabajo. Aquí vienen. Esta preinauguración no ha sido un éxito. Vuestra chef, a quien aún no habéis contratado, se ha dejado la piel trabajando. ¿No lo han contratado? Estáis sin contrato ni nada, ayudando. Ninguno de vosotros ha ido a la cocina a saludar al personal. No les habéis felicitado ni dado la enhorabuena. Os merecéis lo peor. No sabéis los nombres de ningún camarero. No estabais en la degustación. Y el restaurante no se ha llenado ni con vuestros amigos y familiares. Ni para eso servís, hijos de la gran puta. Con estos precedentes podéis despediros del dinero que os han dado vuestros padres. Tengo que irme. Me ha gustado mucho la charla del chef Hailey. Gracias. Elipsis. Anoche la preinauguración en The Helm fue lamentable. Por parte de los propietarios, pero la cocina de puta madre... Estaba medio vacío. O medio lleno. Pero fue el comportamiento de sus propietarios lo que me da dolor de estómago. Me da dolor de estómago verte que vistes como Mickey Pooch. No todo el mundo consigue dinero ilimitado de sus amigos, su familia, herencias, tarjetas... Y se comporta como un bebé con su restaurante. A ver, a ver, a ver que le suelta. ¿Qué tenéis que decirme? Adelante. Bueno, lo de anoche... Estuvo... Regular. Creo que... ¿Por qué? Porque no fue... ¿Alguien tiene alguna sugerencia o se le ocurre alguna solución? ¿Preguntar los nombres a los camareros? ¿Presentaros al personal? Por ejemplo, yo qué sé, ¿eh? No sé si eso es lo que falló. No sé. Tenemos que hacer que venga gente. Sí, eso, ¿no? Lo único bueno de anoche fue la gente a la que habéis contratado. Vuestro chef fue la única persona que actuó como actúan los auténticos gerentes. Tenéis cuatro personalidades distintas. Los cuatro sois los dueños, sois listos y tenéis buenas ideas, pero tenéis problemas internos. Os acusáis los unos a los otros. Siempre estáis con lo de que se supone que tenía que hacer lo otro. Eso tiene que acabar ya. Creo que tenemos que entender que todos somos igual de necesarios. Quiero que mañana haya alguien en la barra ejerciendo de gerente y que no salga de ella. Cam. ¿Vale? Quiero que haya alguien en el comedor recibiendo a los invitados toda la noche. Quiero a alguien que vaya por las mesas todo el rato. Vale, yo haré lo de las mesas. Tú ahora eres la que tiene que saberse los nombres de todo el personal. Si Ángela no se sabe algún nombre, te regañaré a ti, porque no la estás ayudando. Tú serás el coordinador. La comida es dinero. Asegúrate de que sale correctamente de la cocina. Tienes que coordinar la cocina con el comedor. Llevar el pase. Pero eso lo puede hacer el jefe de cocina, ¿no? Depende de cuánto salís en cocina y los liados que vayáis. Tiene razón. Hay que dejar de discutir. Hay que ponerse manos a la obra. Creo que si cada uno hace lo que David nos ha dicho que hagamos... ¿Esto qué posiciones han puesto los cuatro? Como es para un equipo de fútbol, ¿eh? Aún no habéis solucionado lo del contrato de vuestro chef. Hacedle una oferta, ¿vale? Joder con lo del chef y el contrato. Dave, tengo que hablar contigo. ¿Qué pasa con Toby? La verdad es que no sabemos qué hacer respecto a eso, porque nos encanta su comida y todo lo demás. Pero aún necesito saber si la puede preparar sin salirse del presupuesto. Eso es lo que más me preocupa. Es tan fácil como hacer las compras tú, no las haga el chef. ¿Cuánto tiempo vas a esperar hasta que abráis? ¿Cuánto quieres esperar? Queremos esperar más o menos un mes. No quiero ser pesado, porque ya os he dicho esto miles de veces. Si no le ofrecéis un buen contrato, podéis acabar perdiendo a vuestro chef. Y si perdéis al chef, perdéis su comida. Eso significa que la persona que entra en la cocina tendrá que tener su propio concepto culinario. Bueno, o elaborar fichas técnicas para que no pase eso. Comprometerse con ella durante un año es casi como un matrimonio. Algo de lo que tienes que estar muy seguro y con lo que hay que tener cuidado. Hay que saber si es la persona ideal. Tengo que ocuparme de las cosas de una en una. Y ahora toca ayudar a Ángela a llenar el local. ¿Qué tienes pensado? Bien. A ver, a ver la idea de marketing, ¿eh? Para llenar el local. Te estoy deseándolo. Hemos creado una página en Twitter, en Facebook, un sitio web y actualizamos todo a menudo. Dile al personal que cojan sus teléfonos móviles y los lleven durante el trabajo. Que pongan en sus redes sociales que van a venir a trabajar aquí hoy. ¿Qué hay en la carta? Bueno, eso sí quieren hacerlo, ¿eh? ¿Por qué tengo que poner yo y tuitear nada ni poner que voy a trabajar a ningún lado? O sea... Que han comido en la degustación, que suban fotos de la comida y ese tipo de cosas. Entre vosotros cuatro, podéis tener unos 10.000 amigos, pero si añadís al personal, podéis llegar a las 100.000 personas. Coged una cámara y grabad el proceso de producción de los platos. Vale. Un par de cosas sobre el personal. Os protegerán si se va el chef. Ese es el motivo egoísta. Por otro lado, también tenéis que enseñarles la historia que hay detrás de la comida de Toby. Vale, voy a decírsela a Toby y nos pondremos a ello. Es genial que se nos hayan ocurrido estas ideas tan innovadoras. Se nos hayan ocurrido. Me parece que tú ahí solamente estabas con un papel y un boli, ¿eh? Aquí poco se te ha ocurrido a ti, ¿eh, maja? Creo que he logrado motivar a Ángela. No para de crear blogs, tuitear... Pero todo ha ocurrido en el último minuto y este es un restaurante muy grande. Creo que estamos mejor preparados. Estoy emocionada. Según nos acercamos a la hora de la apertura, veo que Laura está actuando como una auténtica metre. Estoy nerviosa y también un poco asustada porque la responsabilidad es muy grande. Estoy terminando un mural para que podamos aprendernos sus nombres fácilmente. No han parado en todo el día. Han hecho fotos del personal sentado en la cocina y le han puesto sus nombres. Han escuchado mis consejos. Es tan difícil el aprenderse los nombres de nueve personas. Y ahora le toca a Cameron. Ven, quiero que veas una cosa. Le enseñaré un truco que le ayudará a controlar la barra. ¿Cuánto has pagado por esta botella? Entre 20 y 40 dólares. Exacto, pero ganas cientos de dólares con ella. Si cada copa cuesta 10 dólares, el camarero le sacará unos 260. Si se trae su... ¿Qué putastafa esa de las cubatas? ...propia botella puede sacarse unos 250 dólares extras por noche y por botella. Si llega un cliente y le pide una copa de vodka o lo que sea y le pagan en efectivo, usará su botella, cogerá el dinero y se lo meterá en el bolsillo. Lleva su propia botella de vodka, el camarero, para servir sus cubatas y así se queda el dinero a él. Que también lo podría hacer directamente sin traer la botella. Si lo pagan en efectivo o metérselo en la buchaca. ¿Has visto, has visto? ¿Qué truco te estoy enseñando? Y seguro que si la cocinera trae el solomillo de casa, lo sirve así, claro, y se queda el dinero a ella. Joder, qué tía. Despierta, ¿eh? Esto es lo que yo hago con todas las botellas de mi restaurante. Coges la botella y fíjate en la marca. ¿Lo ves? Sí. Ahora ilumínala. Si ves que una de estas está en la estantería, es que es tuya. Si alguien mete botellas en la barra, lo sabrás porque la botella no está firmada y podrás despedir al camarero que lo haya hecho. Es una práctica habitual, ¿no? Que el camarero lleves... Que te enseñen esto como un trucazo. Me parece que es el gilipollas perdido, ¿eh? A final de año la diferencia es de decenas de miles de dólares. ¿Entendido? Ya lo sabes. Ya sabes el truco. Ahora cállate la puta boca y no se lo cuentes a nadie. La verdad es que nunca se me habría ocurrido. Ni siquiera sabía que existe un bolígrafo que hace eso. Así que me tranquilo. No sabes un bolígrafo que con la luz negra se ve. No, no, no. Es que son cosas. El personal de cocina y la comida que preparan son el motor en The Helm y esta noche tendrán que sentirse valorados. Hoy, uno de los dueños, Dave Carlini, será el coordinador de cocina y estará en contacto con la comida. Intenta aprenderte todos sus nombres. Ve y pregúntales cómo te llamas, cómo te llamas. Eres como el entrenador. Tienes en tu equipo a la estrella y a los mejores jugadores. Por cierto, me llamo David. Yo, Patty. Hola. Encantado, Patty. Vamos a pasar por alto que la mitad de cocina son filipinos, ¿eh? Encantado, Sam. Leia. Leia, un placer. Bien, Patty, Sam y... Patty, Sam, Leia... Es que voy a ponerme a hacer chistes y me van a cancelar, así que vamos a dejarlo así. David. ¿Quién diablos eres tú? Soy Toby, encantada de conocerte. No te reconocía. Tienes razón, ya lo creo. ¿Sabéis quién es? ¿Alguien lo había visto antes? Muy graciosa. Dale caña, Toby. Dale caña al Carlini. Que se entere. Se han abierto las puertas y está empezando a entrar gente, pero de momento solo son algunos padres y la prensa. Siempre está con cara de culo, ¿eh, el chef? Están ligeramente rebozados en salsa de champiñones y después fritos para que la piel esté crujiente. Este es un momento crucial para un restaurante nuevo. No sé qué está pasando, yo veo a mucha gente ahí, no sé por qué, parece que estoy yendo todo fatal. Pienso incluirlo en mi blog. Las albóndigas suecas estaban muy buenas, muy sabrosas. Albóndigas suecas, las cuetbular. Y antes los he visto con el pepino y todo me ha sonado, pero estaban otras cosas. Mucha gente ha intentado preparar comida ecológica, pero comprobar que alguien lo hace bien es fantástico. Se ha puesto guapo este, el Ryan. Hay algo mágico en el aire y el local acaba de convertirse en un sitio de moda. Todas las mesas están ocupadas. Los últimos cuatro que han entrado han tenido que sentarse en una mesa parados. ¿Has visto? Ha sido aprenderse los nombres de los camareros y el restaurante se ha llenado. El restaurante echa humo y todo el mundo parece estar en su lugar. Cam está en la barra y Dave está haciendo de coordinador en la cocina con Toby. ¿Cómo coordina el tío, eh? A todo el mundo le encanta la sopa. Buen trabajo. Gran coordinación. Está ahí en una esquina a cada 20 minutos. Las albóndigas buenísimas. El salmón un éxito. Queda su coordinación. Bien hecho, chicos. Laura está en el comedor y Ángela ha hecho un gran trabajo de promoción. Todas las mesas están ocupadas. Toby y su equipo han hecho que esto parezca fácil y por fin van a recibir el reconocimiento que merecen. No quiero llorar porque me agotaría pero quiero que sepáis que estáis haciendo un... Muchas gracias. Laura en inglés. Me he dado cuenta de que durante la preinauguración estábamos centrados en nuestro propio mundo pero hoy quiero que todos sepan que lo han hecho muy bien. Eh, tío. Estoy orgulloso de ti. Enhorabuena. Nos ha puesto la chupa, eh. Rosendo. Estoy muy orgullosa de ella. De verdad, me emociono solo de pensarlo. Es algo muy importante. No has probado el queso todavía, eh. Estás muy guapa. Por primera vez, parece que todos reman en la misma dirección. Espero poder llevarme bien con los timoneles y que nuestra relación dure mucho tiempo. Espera que te hagan un contrato, ¿no? Porque estás ahí de ilegal. Te queremos, David Carlini. Sí, la langosta, increíble. Estoy muy contenta por lo que hemos hecho esta noche y creo que formamos un grupo magnífico. Me gustaría que siguiera así, pero tendremos que esperar para comprobarlo. Y sobre todo que te paguen. Al final de la noche, el restaurante había servido a 250 comensales. Joder, eh. Pues no estaba ni sudando la cocina, eh. Y serviría a 250 personas. Eran tres en cocina más tres detrás. O sea, seis. Pues ole. Con estos números, los chicos están mucho más cerca de conseguir su sueño. No hay que estar sudando, también te digo, es que no hay ni uno sudado. Cuando llegué, me encontré a cuatro chavales que tenían que aprender a comportarse como adultos. Tenían los ingredientes necesarios y un gran chef, pero necesitaban aprender que el mundo de los restaurantes es muy duro. Te has enseñado tú. Te has ido hace cuatro mierdas, Hailey. Para llevar este negocio tenían que madurar. Salud. Salud. Salud por ti, gracias. ¿Sabes qué? Te levanto el castigo. Gracias. En mi casa vivo con adolescentes y esto ha sido algo parecido. Os he obligado a limpiar vuestra habitación, recoger la ropa y abrir el restaurante. Lo habéis conseguido. Creo que mi padre estaría orgulloso y aunque no lo hemos hecho de la manera más tradicional, creo que estaría orgulloso del resultado. Estamos en marcha. ¡Sí! Esta es mi parte favorita. Tres meses después de la inauguración, aún no habían hecho una oferta a la chef Toby. Ah, tres meses. Bueno, está con paciencia, ¿no? Así que recogió sus cuchillos y se marchó. En toda vuestra puta cara, ¿eh? Carlini, gestiona esto. Los timoneles contrataron a un nuevo chef que retomó la carta de Toby y dejé el marcha viento en popa. ¿Ya? Es... Ah, eso no era tan importante. Entretenido, ¿eh? Me ha entretenido. Se prestaba menos a broma de lo que parecía, pero me ha entretenido. Elipsis. Este es mi canal secundario. Si de verdad quieres reportajes de calidad, te invito a que te pases por Rimemba, mi canal principal. Contenido de calidad. YouTube Verité. ¡Suscríbete al canal!